Radio Martí Cubriendo toda la isla Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo Radio Martí Por los 11.80 AM Radio Martí Siempre contigo Radio Martí Presenta Cuba al día Un programa informativo de la ciudad En las voces de sus protagonistas Cuba al día Por el cambio pacífico dentro de la isla Cuba al día Bajo la conducción de Tomás Cardoso La buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al día Aquí en Radio Martí Este jueves 26 de enero Les habla Tomás Cardoso Invitándolos cordialmente durante la próxima hora Este recorrido informativo nacional Sumado como siempre con invitados especiales Y si faltan las voces de los protagonistas Por el cambio pacífico dentro de Cuba Estás escuchando Cuba al día Retarado el agradecimiento a todos los que nos sintonicen a esta hora a la tarde Lunes a viernes aquí en Radio Martí A lo largo y ancho del territorio nacional que cada día sabemos se suman más También a nuestro equipo Integrado en la tarde hoy por nuestro técnico Danilo Fuentes Cortés La producción a cargo de Patricia Martí En la agenda cargada de noticias Vamos a tener información en breve actualizada De lo que ocurrió hoy Cuatro entrevistas De la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales Y de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba Fueron citados a la unidad de instrucción De la PNR En la cabecera provincial Tendremos el testimonio Acaban de salir hace breves minutos Ahí estarán en vivo los cuatro aquí con nosotros También actualización Sobre la situación de las hermanas Garrido En pésimas condiciones de salud En el penal del Guatado En la segunda parte del espacio Otro activista del 11J Preso político contrapropista Yosvani Rosel García Caso En pésimas condiciones en el penal del Yayal O Cubací en Holguín